Hola amigos de todo el Perú, somos las chicas Indomables del Perú y les hacemos llegar la cordial invitación para este domingo 27 de octubre al grandioso aniversario de tu orquesta Super Nobel del Perú Los Ricolachos del Amor estará amenizado por la Orquesta Excelentes del Perú y la Gran Orquesta Perú No vayan, no vayan a faltar Los esperamos Hola amigos, les saluda a las chicas Indomables del Perú Nos encontramos con la Orquesta Super Nobel del Perú Para bailar y gozar, este temita que dice Fácil es pedir perdón Para tu guía Perú Fácil es pedir perdón Fácil es decirle a las chicas Indomables del Perú Fácil es decirle a las chicas Indomables del Perú Fácil es decirle a las chicas Indomables del Perú Fácil es decirle a las chicas Indomables del Perú Fácil es decirle a las chicas Indomables del Perú A la CORADO SOLO REMEMIAR SOBRE FALSOS COMO TÚ LO TAMBIARÁ Ha repetido bienes, dices que has cambiado ya Que no eres el mismo que sin ti Mueres, esto puramente es que ya no creeré Sabes sobre falsos como a tu nueva mujer Porque los hombres falsos, los hombres traicioneros Mujeros nunca cambian, eso sí Mujeros Mujeros